Hola, Ángela. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Yo digo que no la has conseguido porque enseguida nos cuentas por qué. Porque tú tienes puestas las miras aquí y hasta que no llegues no vas a parar. Porque además se te ve una mujer luchadora. Traes la pala. Traigo la pala. Que ya nos hace un poquito sospechar que juegas al pádel. Sí. Y un montón de medallas. Bueno, son las, para mí, los cuatro trofeos más importantes. Enséñanoslas así. Enséñanoslas para que se vean. Los más importantes. Sí, para mí son los con los que más he disfrutado. Y son los cuatro campeonatos de España por equipos con el Real Zaragoza Club de Tenis. Y para mí a día de hoy son los que han marcado una huella en mí y en mi deporte. Empezaste a jugar al pádel después de jugar al tenis. Empezaste con el tenis. Sí, yo jugué al tenis desde los cinco a los dieciocho añitos, más o menos. Y bueno, ya lo dejé por tema de estudios. Y nada, ya me puse a probar con la pala. ¿Y te gustó? Sí, me gustó. Y hasta el día de hoy, claro. Hubo un momento en el que empezaste a tocar ese mundo profesional, pero te desanimaste y lo dejaste todo. Dijiste, no, ya no sigo por este. ¿Dedicaste a otros estudios que tú has estudiado en psicología, si no me equivoco? Sí, yo soy licenciada en psicología y bueno, la verdad es que dejé de competir en el 2010 porque ya estaba haciendo un máster y unas prácticas. Y la verdad es que no tenía mucha ilusión por competir. No encontraba esa motivación y bueno, disfrutaba de lo que estaba estudiando y entonces tuve un paroncito en ese momento. Un paroncito que ahora mismo has dejado atrás y has vuelto, pero con más fuerza si cabe todavía, a la competición. Sí, y hace dos añitos pues me llamó una chica para jugar y bueno, me ilusionó un montón el proyecto y entonces hace dos años ya decidí volver a la competición a nivel profesional. A meterle horas, porque le metes horas. Sí, le meto horas, es que hay que meterle horas. Hay que meterle horas, como cualquier deporte, si quieres dedicarte profesionalmente a él hay que meterle horas y tú lo sabes bien. Porque tú haces entrenamiento, ¿cuántos días a la semana? Pues mira, yo hago entrenamiento físico y entrenamiento en pista. Entonces pues descanso un día a la semana más o menos. Y luego además das clases. Sí, por la tarde trabajo en Padel Plaza y soy monitor allí de Padel. O sea, estás todo el día en una pista de Padel, sí. Todo el día. Realmente tú sí que puedes dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Sí, yo soy afortunada por esto, sí. Por ese lado sí que has cumplido un sueño, una parte del sueño. Efectivamente, sí. La verdad es que dedicar el tiempo a lo que a uno le gusta es una suerte hoy en día, sí. Lo que no es fácil vivir de un deporte como este, como cualquier otro, como es el Padel, no es fácil. No, no es fácil y bueno, yo a día de hoy a mí me cuesta dinero competir a nivel profesional, sí. ¿Qué pasa con los patrocinadores? ¿Qué pasa con los sponsors? ¿Les cuesta a lo mejor arrimarse a una persona que no es muy conocida, que está despegando un poquito? Pues puede ser. Yo, a ver, tengo ayudas, pero no todas las que necesito. Entonces, pues bueno, gracias a Euronix, a HIT, pues he podido estar compitiendo, pero yo tengo que trabajar precisamente, pues aparte de para pagar mi vida personal, pues al final para costearme todo lo que prepararse a nivel profesional requiere. Entonces, sí cuesta que te ayuden cuando igual no eres tan conocida. ¿Cuál es ese sueño realmente que tú tienes? Pues mira, mi sueño sería estar algún día entre las ocho mejores parejas del mundo. A día de hoy, pues yo tengo, yo estoy de ranking individual 35 y... Se dice pronto, que todo se está diciendo 35, pero cuidado, que es una muy buena posición. Sí, bueno, y el año pasado estaba en número 20, o sea que bueno, pero volveremos ahí. Y sobre todo, la verdad es que me gustaría que en un futuro poder quedarme con la tranquilidad de que he dado todo lo que estaba en mi mano y de que el esfuerzo ha merecido la pena. Realmente estás trabajando para ello. Quiero ver estas, ya me saldrá, medallas un poquito más de cerca, Ángela, porque han costado mucho esfuerzo. Antes decíamos con todos nuestros invitados que todo cuesta esfuerzo, todos los sueños, a ti sudor también en este caso, por el deporte que es, pero imagino que las guardarás en casa como los tesoros que son, ¿no? Sí, porque, a ver, esto es una historia importante para mí, porque llevamos el equipo del club de tenis, del trazazo de club de tenis, lleva nueve finales seguidas en un campeonato de España. Fíjate. Que no lo ha conseguido nadie. Y, bueno, de esas nueve finales, pues tenemos cuatro campeonatos de España. Ahí es nada. Ahí está. ¿El próximo reto, así, a corto plazo? Pues el próximo reto es este año, que, bueno, yo hacer un buen año en el circuito profesional y, bueno, que se vea reflejado todo el esfuerzo del día a día y todo el tiempo que estamos invirtiendo. Pues seguro, segurísimo que lo vas a conseguir. Gracias por traernos un poquito más del pádel a nuestro sofá amarillo y a por este sueño, otros y todos los que tengas. Y todos los que hagan falta. Eso es, un fuerte aplauso para Ángela. Gracias. Me quedo aquí contigo. Gracias. Gracias.